A la vista del gráfico semanal de los títulos de Gas Natural, es fácil darse cuenta de la fortaleza que a día de hoy sigue mostrando este subyacente. No hace mucho, el precio fue capaz de saltar y confirmar con claridad por encima de una formación en triángulo simétrico, pauta que en la mayoría de las ocasiones tiene implicaciones alcistas para el subyacente. De hecho se trata de una figura de continuidad de la tendencia previa, en este caso la alcista. Es evidente que en cualquier momento el precio podría corregir, fruto de la verticalidad del último rally, pero lo cierto es que se podría decir que ya no presenta resistencias importantes hasta el nivel de los 20 euros.